Hoy les traigo una pizza, espezza pizza, 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 como quieran, una pizza, pero es buenísima, fácil de hacer, pocos ingredientes, muy sana, es a la clásica onzanza italiana, me gusta muchísimo hacer pizzas, más con esta linda masa, que queda bastante, bastante suave, bastante rica, así que no se la pueden perder. Y a Maya también nos traen unos garbanzitos que se miran buenísimos, se miran que así, muy fresca, así que de bueno, buenos días a Maya, ¿cómo estás tú? Muy buenos días Chef Mario, y vas a hacer la pizza en sartén, porque por ahí he escuchado que la moda está como hacer también la pizza en la sartén. De este lado en la cocina vamos a hacer una deliciosa ensalada muy fresca, que lleva garbanzos, que es un excelente complemento para tus ensaladas, les invitamos a que lo prueben. Vamos a iniciar entonces, porque si hay que hornear pizza, tenemos que avanzar, ¿no? Hoy vamos a hacer como decís tú, al sartén, muy fácil, porque muchas personas en casa dicen, le gusta la pizza, pero dice uno, tengo que tener un horno, o una piedra reflectaria, entonces se complica un poco a veces, pero aquí siempre damos la solución, y la solución es hacer esta pizza en sartén, así que miremos ingredientes que están muy fáciles de hacer. Vamos para acá, para pizza casera tenemos una salsita natura hongo de 106 gramos, una libra de harina de trigo, todo propósito, una cerveza oscura, dos tazas de queso mozzarella baja en grasa, rallado. Tenemos también, berenjena cortada en lascas, un zucchini cortado en lascas, champiñones, rodajas, frescos. ¿Qué le vamos a hacer por acá? Y una taza de albahaca italiana o brasileña, también va a quedar bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Déjame ver. Tazón. ¿Tienes este? Sí, te lo presto. Es muy grande, pero... Ah, ¿quiere ser uno más chiquito? ¿Hay uno más chiquito por ahí, no? Déjame ver. ¿Hay uno de metal, no? Este. Ah, este, este, este. Muy bien. Ese es el tipo, es el tipo va a hacer pastas. ¿Cómo va a ser la masa? Yo tengo por acá ya una adelantadita, ¿sí? Que está bien, bien bonita. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Van a mezclar la cantidad de harina que ustedes deseen, ¿sí? Y le vamos a ir mezclando cerveza. Puede ser cerveza clara, cerveza oscura, la que a usted más le guste. Vamos a mezclar esto por acá. Y poquito a poco. A ver, me voy a acercar para acá contigo. La cerveza harina solo. Vamos ahí, moviendo. Y lo que pasa es que la cerveza tiene estas... Tiene las propiedades. Tiene, tiene... Tiene... Para que... O sea, fermenta de esa manera. Es muy fácil de hacer. Ya trae todo lo que se necesita para una pizza. Aquí solo vamos a hacer así. ¡Qué rico huele! Y además, cerveza oscura, ¿no? Esa cerveza oscura. Contiene mejor sabor clara. Ahí vas, mira. Entonces, ahí está, mira. Con eso ya tienes la demostración. Ya con esto se va buscando una masa que sea pegajosa, pero que no sea demasiado pegajosa. Aquí tengo por acá ya adelantada una. ¿Qué voy a hacer? Vamos a harinar esta parte de acá. Siempre lo digo. Siempre que ando de vestido de negro, uso harina. ¿Por qué? No me pregunten. Pero siempre. Si me había puesto blanco hoy, te juro que no me toca hacer pizza. Pero voy aquí a amasar un poco esta masa. Miren. Es muy elástica. Se dan cuenta. Esta pasa con una masa muy, muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta masita? Que la vamos a dejar, la vamos a dejar bien delgadita. Vamos a cortarla por acá. Fíjate que ese es uno de los tips que nos traes en esta mañana para lograr que nos quede muy crocante esta pizza. Dejarla como? Delgadita. Sí, delgadita. ¿De cuánto más o menos? De un centímetro, un centímetro y medio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos bollitos. Al cálculo. No es necesario que saque una rega. No, no, al cálculo. Miren, vamos a tratar de bollitos del tamaño igual, uniformes. Yo en alguna época fui panader. Bueno, usted amase ahí la masa de la pizza. Yo les voy a ir contando los datos curiosos de la mañana. El origen más aceptado de la pizza se sitúa precisamente en la antigua Roma. Vamos a ver a Chef Mario amasar. Donde se acostumbraba a hacer pan de forma circular y luego del cocinado cortarlo en porciones como en triangulitos, ¿no? Como las pizzas actuales. Entonces, es posible deducir que su origen se debe al agregado de ingredientes extras que podían ser sobras, ¿no? Y se colocaban encima de este tipo de pan. Yo sabía una historia, que eran sobras. Le ponían a la pizza... ¿Lo que va sobrando? Lo que va sobrando. Sí. Pero mira, la base de la pizza realmente, como dices tú, es la sobra. Y también comenzó con los pastores que llevaban la focaccia, su pan focaccia en sus bolsas. Y también surgió lo que hablábamos hace rato, lo hablamos del queso que surgía, que lo llevaban en... Ah, sí, que los mismos pastores, llevaban en las panzas, son las tripas de los animales. Cuando iban... Ellos eran, no sedentarios, sino que todo lo contrario, nómadas, ¿no? Iban de un lugar a otro. Sí, tenían que ir pastoreando. Entonces, miren, la orilla... ¿Y eso que estás haciendo con los dedos? Yo les recomiendo que la hagamos un poquito gruesa, nada más, peizcadita, para que quede bastante bonita. Vamos con esta por acá. Tenemos una, miren, la ponen aquí. Queda linda, linda. Me voy a dejar esta por acá, reposar un ratito. Y me voy a quedar acá haciendo unas lascas de berenjenas finas. Y vamos a una pausa y regresamos. Bueno, vamos a ver qué le va a poner Chef Mario por encima de esa masa de la pizza. Una pregunta, luego de que ya la mezclamos y la amasamos, ¿se deja reposar antes, después? La pueden dejar reposar, la amasan y la dejan reposar durante unos minutos, una media hora. Eso le va a dar que la harina se... Antes de estirarla, ¿verdad Mario? Se integre bien. Miren, aquí cortos bien, bien finitos. Miren. Muy finitos, bonitos. Chef trae mandolina incorporada. Sí, yo traigo mandolina incorporada, miren. Queda finito, ¿eh? Yo también tendría que usar la mandolina. No me salen así, pero tal vez con práctica. Sí, la práctica. Vamos a dar el cuchillo, vas a estar dejando práctica. Tenemos esto. Voy también a preparar aquí unos honguitos. Tienes, vamos a ver, hongos, los zucchinis, las berenjenas, el queso. Es vegetariana. Vegetariana. Una totalmente margarita. Le podemos poner tomate deshidratado. Ajo, qué buenísimo. Yo hace poquito me fui a un lugar a comer una con ajo dorado. Mira que te diré, espectacular la pizza. Aunque luego acabemos con aliento ajo, no importa, vale la pena. No importa, pero como ya le baja, ya le baja el... El esposo también come, dice Dinora, entonces... ¿Cuál? Los dos con aroma. Sí, come los dos y no hay problema. Bueno, vamos ahora con esta pequeñita que tengo acá. A ver, ¿qué vas a hacer? La agrego acá en la sartén. Sin nada de grasa. Una tapadera grande, con mucho gusto. Ponemos ahí, sin nada de grasa, ¿sí? Sin nada de grasa. Chef, ¿será que esta no, verdad? Yo creo que esa le queda. Hay una más grande. A ver, te la busco por aquí. Me voy a agachar. Busca, busca, busca. Mientras buscamos por ahí la... ¿Cómo se llama? La patadita. Y voy a poner... Ay, perdón por el ruido, eh. Bueno, mira esta. Ah, está genial. Miren, ponemos naturas, hongos. Ponen naturas, hongos. La vamos mezclando bien, la arreglamos bien. Y en la sartén se va a cocinar bien. Se va a cocinar re bien. Porque es una masa muy fina, es una masa muy básica, es una masa que da esa propiedad, que dore muy bien. Vamos a agregar. Hay masas que llevan huevo, ¿verdad, Chef? ¿Cuál? Masas de pizza que llevan huevo. Hay unas que llevan huevo. Cuando llevan huevo, la masa dura menos tiempo. Pero estas masas se pueden refrigerar y guardar. Sí, te las vamos a guardar, no hay ningún problema. Voy a poner por acá un poco... Qué rico la berenjena. Un poco de berenjena. Todo crudo y luego se va a ir cocinando al vaporcito. Como está tan delgada, se va a cocinar al vaporcito. Hongos. Un poco de champiñoncitos. Miren qué rico. También una lasca de zucchini por acá. Todo así muy sencillo. Chef, podríamos hacer un aceite de oliva con ajo y ponerle por encima también. Sí, o antes de servirla, la chorreas bien con ajo. Buenísima idea. La queda buenísima. Miren. Y siempre tenemos que balancear con un poquito de sal. ¿Albahaca hasta el final o la pones ahora? Y pimienta. La albahaca se pone casi de último. Casi, casi de último. Solo para que suelte más solo. Déjame ver si esto me queda. Vamos a ver repasando. Yo me voy a hacer otras pizzas por acá. Y dentro de un rato vamos a disfrutar de estas pizzas que quedan deliciosas. Muy rico. Veamos tú repasando entonces, Chef Mario. En un bol colocamos la harina y vamos agregando cerveza poco a poco hasta obtener una masa semi pegajosa. Dejamos reposar por 20 minutos. Estiramos la masa haciendo círculos del tamaño de una sartén. Colocamos la masa en la sartén. Agregamos la salsita naturas hongos, queso, mozarella, tiras de berenjena, zucchini, champiñones y hojas de albahaca. Pizca de sal y pimienta. Calentamos la sartén a temperatura media alta y tapamos. Dejamos cocinar de 10 a 15 minutos y luego repetimos el procedimiento para hacer otra pizza. Ahí la pueden ver que ya empezó a agarrar calor. Es un horno como pequeñito, pero queda bastante bien. Yo voy a hacer otras dos pizzitas. ¿Y con qué lo puedo hacer? Ahorita para el calor, un licuado carambola. ¡Ay, qué rico! Les queda genial con un licuadito de mango. ¡Hagamos licuadito! Espectacular, claro que sí. Y si quieren una ensaladita para esto, yo les recomiendo mango con jícama y lechuga, sal y limón. Y me van a contar qué frescura para este veranito que estamos ya... Delicioso. Buenísimos. ¿Y qué te parece con esta ensalada de garbanzos y pollo? Quedaría muy rico también. Bueno, a mí me pillaron aquí desmenuzando el pollito, pero vamos a ver los ingredientes. Y a ver qué nos dice producción, si podemos empezar o nos toca hacer la pausa. A ver, veamos todos los ingredientes, por favor. Para ensalada de pollo y garbanzo. Vamos a necesitar tres cucharadas de mayonesa gel manzoliva. Una taza de garbanzos cocidos. Utilizaremos además dos cucharadas de chile pimiento, que lo tenemos por acá. Vamos a usar también... Esto lo tenemos finamente picado. Tenemos la lechuga por acá. Una taza de pechuga de pollo sin piel, cocida y desmenuzada, antes de pasar a la lechuga. Dos hojas de lechuga infectada. La pizca de pimienta y sal. Aquí tenemos la desinfección de la lechuga, miren. Vamos a escurrirla también. Bueno, mientras yo escurro esto un poquito, hacemos la pausa. Y ya venimos con esta deliciosa ensalada. Miren, yo sigo por acá haciendo más masitas, más pizitas. Y en lo que estoy aquí hoy, vamos a ver cómo va esta ensalada que yo también quiero. Bueno, ¿qué pasa? Yo también quiero. Ahora todos con hashtag. Bueno. Ay, yo no soy mucho de eso, de hashtag, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir desmenuzando el pollito y le vamos a poner abundante. Voy a agarrar otro trozo. Creo que aquí había una pechuga entera. Recuerden que una pechuga trae dos siletes. Así que ustedes vayan haciendo sus cálculos. Vamos a hacerlo con los dos tenedores. Vamos jalando para desmenuzar el pollo. Esta ensalada es muy sencilla. Si ustedes desean, pueden utilizar garbanzo de lata o preferiblemente poner en remojo el garbanzo una noche anterior, cocinarlos muy bien en un poco de agua con sal. ¿Se puede hacer en olla de presión, Mario? ¿Nos puede hacer garbanzos en olla de presión? Se puede hacer en olla de presión, que es mucho más fácil. Solo lo dejan remojando por lo menos un día antes o un mediodía. Y después de eso lo ponemos en la olla de presión por cierta cantidad de tiempo, aproximadamente 15 minutos. Y vamos a tener unos garbanzos bastante, bastante suaves y ricos. Cocinen los garbanzos a partir del agua hirviendo. Bueno, aquí están los garbanzos, miren qué lindos. Ya los iba a tomar yo. Bueno, vamos a ir poniéndole entonces al pollo. Al pollo le vamos a ir poniendo, a ver, le voy a poner el chile pimiento que tengo por acá. Se lo vamos a poner en trocitos picado, ¿no? Picado mediano, finamente, ahí como a ustedes más les guste. Han visto que el chile pimiento con ensalada de pollo queda siempre muy rico. Apio también le queda muy bien, porque les da el crocante y aparte de eso, el color. Nos da buen color a la ensalada. Voy a seguir trabajando con una miserable para ir mezclando, ya no con el tenedor. Ahora el tenedor muy bien para desmenuzar el pollo, el filete de pechuga de pollo ya cocido. Vamos con gel manzoliva, base de aceite de oliva extra virgen. Está buenísima y me encanta porque tiene esta duya en forma de roseta al momento de servir. Porque siempre nos gusta que todo esté rico, pero que también se vea bonito, ¿verdad? Bueno, voy mezclando gel manzoliva. Si no la has probado, te invitamos a que la pruebes. Tengo por acá la ensalada. Miren, lavada, desinfectada. En esta oportunidad la pusimos en julianas. Y la dejamos en remojo ya cortada, ¿no? En julianas. La voy a poner, voy a quitar el agua de acá. Miren cómo sale el agua, porque estaba en remojo. Realmente incluso la podemos secar con un trapo limpio que tengo por acá. Lo vamos a secar con el trapo limpio. Pero ahora lo que quiero hacer también es enjuagar un poco los garbanzos. Le voy a eliminar el agua. Puede ser el agua tanto de la cocción como el agua si ustedes compraron el garbanzo en lata. Entonces lo que van a hacer es enjuagarlos un poco. Los enjuagamos. Estos ya vienen listos para consumir. Si ustedes los ponen a cocinar, también déjenlos refrescar. Dejen refrescar el garbanzo. Miren qué ricos los garbanzos para cualquier tipo de ensalada. Queda maravilloso. Mezclo. Y a ver, hablamos. El truco para poner los garbanzos a remojar es muy sencillo. Fíjense que el garbanzo es la única legumbre que se pone a remojar a partir de agua caliente. En primer lugar, se lavan los garbanzos con agua caliente y sal. Se frotan con ayuda de las manos para eliminar las posibles impurezas. Y se elimina esa agua. Por último, se ponen en un bowl con agua caliente y sal. Y se remojan un mínimo de 24 horas. Les recomiendo para que queden muy blanditos. Después ya los ponemos a cocinar, como Chef Mario nos explicó. Le voy a poner un poco de pimienta. Le vamos a poner también, como decía Chef, rectificar sal. Y tenemos esto, si ustedes desean, lo ponen a enfriar un momento. Ya nada más me queda ponerle el perejil. Así que voy a ir echando la pimienta. Pimentamos. Pimentamos siempre decimos aquí para reducir un poco también la cantidad de sal que usamos en todas nuestras recetas. Recuerden que si el garbanzo se cocinó con sal, el pollo también se cocinó con sal, quizás ya no es necesario agregar más. Bueno, voy a dejarlo acá y me voy a poner a picar perejil. Perejilito por acá. ¿Cómo va tu pizza? Mira, esta ya está casi. Uy, que ya se, por lo menos el queso ya se rindió. Miren, miren ahí, miren. Me da hambre. Sí, da hambre. Eso se ve muy bueno. Miren, ya va bajando buena, buena temperatura. Se lo dejamos otro ratito ahí. Me gusta pasarle agüita siempre al perejil, sobre todo cuando lo vamos a consumir en crudo. Y aquí lo que les decía, tengo el trapo para limpiar y secar. En este caso es para secar exclusivamente. Tengo tanto el perejil, que el tip también era, siempre que lavamos el perejil, hay que secarlo. Porque no les ha pasado que cuando pican perejil mojado, en vez de picarlo, están como majándolo, magullándolo. Entonces, vamos a ver aquí, así, cómo nos queda, mucho mejor. Lo seco un poquito. También lo pueden hacer así, como que están haciendo una limpia. Bueno, al trapo. Miren, tengo un grupo de amigas, tengo un grupo de amigas que son hermanas y primas. A ella me las voy a llevar. Por cierto, un saludo a la abuela, mamá Vila. Un saludo a la que estuve comprando hace poquito, 80 y 81, 80 y 83 años. Felicidades, qué bonito. Pero nos mira todos los días, así que le miramos, le mandamos un abrazo fuerte. Y por esto, a todas me las voy a llevar, que nos hagan una limpia. Porque andan, que no muy, muy están mis compañeritas. ¿Por qué? Y a unas accidentó, pero todas también. Ay, no, 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 Jesucristo. Pero fue como que, ah, si mi prima accidentó, yo también. Y empezaron todas. No, no, mis amores. No, hay que cuidarse. Sí, que se vayan esas malas vibras. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, y como dice, así regresamos a la infancia, como jugábamos las rondas nosotras cuando éramos chiquitas. Decíamos, en un plato de ensalada, todos comen a la vez. Así que aquí está el plato, la ensalada viene en camino. Le voy a poner más lechuga. Como les decía, también la lechuga la pueden secar sobre un paño limpio. ¿Saben por qué se debe secar la lechuga? Porque si nosotros usamos algún tipo de aderezo que lleve, por ejemplo, que sea algo que lleve aceite, por ejemplo, aceite de oliva o aceite vegetal, la lechuga no lo va a aceptar si está mojada. Porque aceite y agua, ya ven ustedes que no van, ¿verdad, chef? Así es. Bueno, depende, a los chinos eso no se les aplica. Ah, bueno, los chinos vinieron a romper esa teoría. Esa teoría con nosotros. Pongo el perejil, ya hicimos el repasando. Voy a poner el perejil en la ensalada. Miren, el perejil ya nos cambió aquí toda la historia. Qué bonito. Y el olor, ay no, me encanta el perejil. Yo creo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos. A partir de que sembramos en casa perejil. Lo tengo fresquito, entonces, para el guacamol, para los golos estrellados, revueltos, delicioso. Bueno, vámonos a ver. Ya leímos el repasando, no me recuerdo. ¿No? Vamos, pues. Repasemos. Vamos repasando la receta de la mañana. Ensalada de pollo y garbanzo. En un tazón colocamos la mayonesa gel manzoliva, los garbanzos, el pollo, el chile pimiento, el perejil. Mezclamos todo suavemente, se refrigera cinco minutos. Servimos sobre una cama de lechugas. Adornado con hojitas de perejil. Disfrutamos. Por ahí un compañero nos decía, sugerencia, preparar fresco de tomate de árbol. Yo preparé licuado de tomate de árbol porque es rico, parece un melocotón. Y esto lo podemos acompañar con unos trozos de queso gouda también, si hay por ahí. Voy a ir poniendo la ensalada sobre la lechuga. En esta Semana Santa, comer cosas muy frescas. También decía Chef, a preparar fruta. Luego del plato principal, un plato de sandía. ¿Con qué te gusta, Chef? Con mango, la fruta de temporada. ¿Sabes qué me gusta para refrescar? A ver. Me gusta. Ahora, la papaya con sal y limón es buena. Sí, la papaya está algo verdosa también. No, no. Madurita. No, verde la papaya no se puede comer. Bueno, exclusivamente que en Chiquimú le hacemos curtido. Hagas un carpaccio. Hacemos curtido papaya verde, que queda buenísima, buenísima. Bueno, aquí tengo yo. Lo vamos a poner con panito con mantequilla. Y nos vamos ya a comer. Es hora de comer. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuántos panitos se comen? Bueno, por si quieren comerse otro, aquí les dejo otro. Esto también para nuestra presentación final, que se ve muy bien. Vámonos entonces a ver la presentación final de la pizza, que yo creo que no hay quien le gane. Está muy bonito cómo te quedó la pizza. Mira, esta pizza está lista. Y no quiere mayor cosa esa pizza de decoración. No quiere ciencia, solo la voy a pegar un poquito por acá, porque el queso está a pul. La albahaca le dio el toque final también. Miren qué buenísima esta pizzita. La vamos partiendo. Sí, según la rollita que acabo de comprar, pero como no la tenía, se me olvida. Partiendo con esta rollita. Miren. Díganme, ¿a qué no se le antoja? ¿Un plazo de pizza? No sé. Pero a mí, sí. ¿Aprovecho? Uy, qué rica se ve. Oigan, es crocante. Es muy fina, muy, muy fina la masa. Ya se pueden poner a vender pizza también. Sí, ya voy a poner mi puesto de pizza, miren. Pizza en sartén voy a poner. Voy a poner mi combi, voy a ponerle pizza en sartén. Deberías de tener una receta sin gluten también. Bueno, ahí está la ensalada, ahí está la pizza. Les recordamos que pueden marcar el 1-800-1-135-38-37 o escribirnos. Pueden escribir a consumidor, arroba, sac, youngundilever.com. Estamos para ustedes, escriban y visiten la página www.secretodecocina.com. Muy fácil. Les esperamos por ahí. Sí, únanse a nuestra comunidad secreta y les esperamos por ahí. Entonces, vamos a ver el próximo menú que va a haber mañana. Para mañana, pollo en salsa de espárragos y pan de huicoy y queso. Así que mañana nos esperamos por acá siempre a la misma hora. Aprovecho, se les quiere. Hasta mañana. Hoy navego en tus tonares y en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel. Se vuelve el cuento fantasía, amada mía. Cómo vino tu voz y me dijo que el amor.